Ponte los movidos para abajo Abre la mano Frente Y otro por atrás Haz una vuelta por el medio, por el frente, por el atrás Y por el medio otra vez y te baja la muñeca Y ahí es el cambio de vena Dos vueltas Y ahí empiezas por los dedos, empezando con el dedo gordo Haz una vuelta, medias la muñeca Al índice, cierra Muñeca Ahí te vas Cierra Abre Cierra Y así quieres el meñique, le das la vuelta Pero regresas por donde viene Cierra Cierra